El futuro está aquí. Tus sueños y tus anhelos se construyen ahora. Los construyes tú. ¿Lo ves? Todo es posible si escuchas a tu voz interior. Hoy, que sabes lo que quieres, puedes llegar a tocar tu futuro. ¿Quieres desarrollar aplicaciones para móviles y tabletas? Es cuestión que lo decidas. ¿Deseas ser un ingeniero que construya el puente más alto del mundo? Llevar a una microempresa a niveles internacionales de automatización. Depende de tu imaginación y de tu esfuerzo. ¿Quieres ser un empresario que sea líder de las telecomunicaciones? Piénsalo. Hoy puedes comenzar a prepararte para ello. Procesamiento digital de imágenes, reingeniería de producción, innovación fiscal empresarial, ingeniería biomédica. Todo es posible si persigues tus sueños. Tu futuro comienza ahora, en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Desde que iniciamos actividades en el 2002, tenemos como meta ayudarte a realizar tus sueños. Cada una de las carreras que tenemos para ti están diseñadas no solo para cubrir la demanda de profesionales de las grandes industrias y proyectos del Estado de Hidalgo, sino a cubrir tus expectativas. Ingeniería civil. Te llevamos a participar de la construcción de México. Ingeniería electrónica y telecomunicaciones. La automatización y el control son el campo ideal para transformar a la industria mexicana y llevarla a un nivel internacional. Nosotros te ayudamos a participar del futuro. Ingeniería industrial. Para transformar los procesos de producción y establezcas nuevos estándares en la industria. Ingeniería robótica. Lleva tu imaginación al límite y crea lo imposible. Ingeniería en sistemas computacionales. Establece nuevos paradigmas de esta importante herramienta de todos los campos de conocimiento. Ingeniería en tecnologías de manufactura. Reinventa, transforma y mejora los procesos de ingeniería de la industria. Licenciatura en negocios internacionales. El modelo actual de negocios borra fronteras y crea nuevas expectativas. Participa en esta revolución empresarial de nivel global. Licenciatura en administración y gestión de pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres contribuir al desarrollo integral de tu estado? De tu comunidad. Genera las herramientas necesarias para las micro y pequeñas empresas. Estudia en la UPT una de estas carreras. Llenas de futuro y de retos impresionantes. Supérate una vez más y participa de la transformación de México. En la Universidad Politécnica de Tulancingo. Te ofrecemos además de una visión integral de cada una de las carreras. Catedráticos altamente calificados y certificados continuamente. Así como instalaciones especializadas para que las clases, las prácticas y los proyectos de investigación que realizarás contengan los más altos estándares internacionales exigidos por la industria y que demanda la sociedad. En la UPT estamos empeñados en ofrecerte una educación integral a través de actividades deportivas y culturales que te brindarán espacios para desarrollarte más allá de las aulas y tener una visión integral del mundo. También tenemos para ti espacios de reunión y estudio. En la UPT sabemos que la transformación de Hidalgo y de México comienza aquí y ahora. Tú eres lo más importante. Fomentamos tu creatividad. Fortalecemos tu compromiso para que aprendas, emprendas, desarrolles y apliques los conocimientos que adquieres. Estamos seguros que aquello que sueñas es posible con tu esfuerzo y tu constancia. ¿Y tú? ¿Qué quieres para tu futuro? El futuro comienza hoy. Universidad Politécnica de Tulancingo